Música Nuestra mamá tiene una pastelería que se llama Aul Y hoy día nosotros les vamos a enseñar a hacer unos cupcakes Que son, que son para que hagan ustedes el azúcar Recuerden lavarse las manos antes de hacer cualquier cosa Y ya van a ver Mándanos a estar Papelitos para poner los cupcakes Una lata para poner los papelitos Mantequilla Huevo Leche Azúcar Y nuestras chimpas de chocolate Primero vamos a mezclar los ingredientes secos en un plazón grande El azúcar La harina con poliol de uña Y luego ponemos los ingredientes secos en un plazón grande Y luego ponemos los ingredientes secos en un plazón grande Y que nuestro cupcake quede perfecto con dispor en cada lugar Y está súper rico Ahora ponemos los papelitos uno en cada espacio Esto va a quedar increíble Ahora con una cucharita de helado Vamos a coger la masa y poner un poco en cada papelito Ahora le metemos al horno Por veinticinco minutos En esta parte Sí tiene que ser Pelé Tiene que ser Tiene que ser Los cupcakes están listos Pero cuidado La lata está caliente Así que esperen por lo menos veinte minutos a que se enfríen antes de cogerlos No se olviden de lavar todo el gusano Ayuden a lavar ustedes Ayuden a lavar ustedes Adiós Adiós